Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. J lo que quiere es pescar, esta puesta es pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga. Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se avista es por, tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol. Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, eh, un par de psychos toquea, no breguen la calle, pero está vaquea, la baby está muy dura, pa' mí que está vaquea, eh. Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh, niña buena se le nota, pero le explota la nota, eh, se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose, eh. Me la come entera y nadie se entera, pa' que ella siga, eh, 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 se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga, pa' que ella siga, pa' que ella siga, pa' que ella siga. Llaman pa' que yo la pruebe y, cuando yo la toco eso llueve ahí, ella se ve así, yo la desvestí, nunca dice no, siempre dice sí. Cuando quiere bailar, el demo la sota, ella se pone loca, ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, llega a la disco a soltarse, que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí, ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di. Y en todas las voces, preguntan y dicen voces, el contacto tiene voces, y siempre después de las 11 o 12. Tira pa' que yo la pruebe, se pone olorosa y me gusta como huele, montaron privado pa' que nadie la vele, se puso bonita porque sabe que hoy se bebe. Pa' portarse mal, pa' sentirse bien, no quería fumar, pero le dio el pen, una Barbie, pero no busco un Ken, siempre le llegó cuando dice ven. Pa' portarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces mente también, apaga las notificaciones en el cel, ya tiene lo suyo pero hoy quiere joder. Y yo le di por el expreso, ella en el cuello de beso, le hice tiempo como un preso, si la ves no la ves de eso. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la coma entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga. She's the bar, ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-me-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la coma entera, nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre la velan pa' que ella siga. Me sigue, dime lo va a volver Bad Bunny Bastino qué, me sigue, la presión Jayco, Jayco Orte Jayco, Jayco Orte Bad Bunny, na-na-na-na Bad Bunny, J Balvin Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Me sigue o no me sigue todavía Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Oasis Oasis La Trinidad